En este momento está sucediendo algo maravilloso aquí en el corregimiento, aquí en la comunidad de Domingo II, porque en otros tiempos este departamento y estas comunidades estábamos sin comunicación, sin nada de comunicación, y hoy es elogiar y agradecer al presidente por esta gran labor, porque la comunicación para nosotros es riqueza. Por el estudio, porque por ahí también nosotros estudiamos, atendemos una llamada virtual que antes no la podíamos hacer, por este sistema, porque es un sistema seguro que no se nos cae. Es algo bueno saber que el gobierno está implementando estos grandes programas que llegan a las comunidades, que sirven de gran beneficio para los estudiantes, las madres, los padres, los emprendedores, los ancianos, nos sirve mucho. Cuando un usuario tiene algún problema con el internet, tenemos un grupo con el cual nos podemos comunicar y presentar cualquier diagnóstico que tenga el internet como tal, entonces ellos se dirigen, nos escriben, y ahí nosotros vamos al hogar a ver qué diagnóstico tiene, lo reportamos al ingeniero, y a medida que tenga, pues así le vamos teniendo solución. Ha sido una experiencia muy digna y muy vivida para acá, para nuestra comunidad. Es muy bueno tener una persona que sepa para enseñarle también a los jóvenes que quieran salir adelante. Y en ello está el futuro, en ello está el futuro de seguir adelante para todos nosotros, para una comunidad y también para servirle al país. Re 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 ¡Gracias!